Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga más, esta iglesia de vivo de muerto, Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga más, amén, aleluya, lindo día mis hermanos, Dios le bendiga grandemente, es una alegría para mí estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y mi testimonio, para los que no me conocen mi nombre es Milka Guzmán, como dijo su pastor, soy la mamá de Javes, el jovencito que acaba de cantar, futura suegra de Génesis, doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad tan hermosa que Él me da de poder compartir con ustedes mi testimonio, doy gracias también al pastor reverendo Víctor Feliciano por el haber visto a bien prestarme su altar por un ratito, amén, estoy aquí con la gracia de Dios y con el permiso de mi pastor, alaba el obispo Raúl Cardona que me dio su bendición y su permiso, amén no soy una predicadora pero me gusta hablar de lo que Dios hizo en mi vida, amén, vamos a abrir la Biblia en esta mañana porque anhelamos que Dios nos hable y vamos a Job 42, 1 al 5, vamos a estar todos puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor, Job capítulo 42, versículos del 1 al 5 y la iglesia dice aleluya cuando lo tengan aleluya, ahorita cantaban si tu presencia conmigo no va y yo le decía gracias Señor porque desde que el pastor me mandó la invitación yo dije que sí rápido, ¿sabe por qué hermano? porque todas las veces que yo he mirado al cielo a pedirle al Señor a mí el Señor nunca me ha dicho que no, entonces ¿cómo le voy a decir yo que no al Señor? ¿verdad? así que rápido dije que sí pero le dije al Señor si tu presencia conmigo no va yo no me subo a ese altar, aleluya porque es un lugar sagrado, aleluya, vamos a Job 42 del 1 al 5 y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia responde, amén, dice respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás y el versículo 5 dice de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, repetimos el número 5 de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, que el Señor añada bendición a su santa palabra oremos, aleluya, Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, en esta mañana te doy gracias por este privilegio y esta bendición que tú me das de poder, Señor, exponer mi testimonio Padre yo he venido a impartir un poco de fe, Padre Celestial, a inyectar fe, Padre Celestial a aquellos que la han perdido, Señor, pero sobre todo he venido a hablar de tu palabra de tu grandeza, de tus proezas, aleluya, gracias Señor, úsame para tu gloria y para tu honra mi Señor, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, iglesias se pueden sentar de oídas te había oído, aleluya, ese es el tema de mi testimonio Job era un siervo de Dios, Job amaba a Dios conocía y obedecía su palabra pero en medio de la gran aflicción que pasó Job Job dudó, Job sabía que Dios existía pero lo sabía de oídas así como Job, yo, yo fui nacida y criada en el Evangelio y de oídas, había oído que Dios hacía milagros de hecho hizo muchos milagros en mi familia pero de oídas, de oídas le había oído hace unos años atrás para los meses de verano yo estaba padeciendo de unos dolores de cabeza muy intensos unas náuseas constantes, cansancio extremo y un fuerte dolor y debilidad en mi brazo derecho quiero que pongan la foto número uno voy a hablarle de ese día, el 4 de julio esa soy yo, con unas 50 libras menos usted sabe, llegó la pandemia y ahí está mi hijo Javes recuerdo que un 4 de julio luego de llevar a mi hijo Javes al aeropuerto mi esposo y yo y mi otro hijo pequeño nos detuvimos en un parque cerca de mi casa para disfrutar de los fuegos artificiales estando allí comencé a experimentar yo diría que el peor dolor de cabeza que yo he experimentado en mi vida entera no soportaba las luces, mucho menos los sonidos de los fuegos artificiales y ustedes saben que es potente las luces y los sonidos son potentes pueden alabar al Señor pueden alabar al Señor con toda libertad y así me ayudan a mí en la adoración suceden cosas y no es necesario como decía la que estaba cantando aquí ahorita aún en el devorcionar el Señor hace milagros aún en la oración por la palabra y en la recolecta de la ofrenda el Señor hace y en medio de nuestra oración cuando nosotros adoramos se rompen las cadenas y algo tiene que suceder cuando el pueblo adora algo sucede aleluya recuerdo que como me sentía tan mal me fui calladita al auto me fui a la parte de atrás y allí comencé a agarrarme la cabeza porque yo sentía literalmente que mi cabeza me iba a explotar gritaba mi esposo no me escuchaba porque como les dije había mucho ruido y yo gritaba del dolor estaba desesperada y le pedía a Dios que me ayudara yo nunca había sentido un dolor así días anteriores a esto había tenido que ir a varios hospitales a salas de emergencia por esos mismos síntomas pero nunca daban con el diagnóstico me hacían estudios una vez me dijeron que era el flu otra vez me dijeron tal vez te di un pequeño cosa de la cabeza un pequeño derrame pero me mandaban a mi casa sin ningún diagnóstico no fue hasta dos días después del 4 de julio que estando trabajando me dio un desmayo y lo próximo que yo recuerdo era que me estaban subiendo a una ambulancia para trasladarme a un hospital una vez en el hospital luego de verme varios médicos y hacerme un sinnúmero de exámenes recuerdo que llegó una doctora y de esos rostros que uno nunca olvida que son para testimonio llegó esa doctora ella me hizo muchísimas preguntas y me dijo yo sé hacia dónde yo voy descríbeme nuevamente ese dolor de cabeza y yo le dije no lo soporto no lo soporto y yo le dije yo soy fuerte yo aguanto como un hombre pero este dolor de cabeza no lo soporto allí ella toma la decisión de sacarme líquido del cerebro ustedes saben que lo hacen a través de la espina dorsal no sé cuántos enfermeras médicos hay aquí hay alguien que sepa por lo menos algo de medicina alguien por allá es un proceso incómodo y doloroso te ponen en en posición fetal ¿verdad? como cuando nacimos imagínense hermano yo con ese dolor de cabeza que no lo resistía y ellos intentando meter mi cabeza entre mis piernas para luego sacarme ese líquido de la espalda incómodo y doloroso inclusive me decían no te puedes mover porque si te mueves te podemos dañar un nervio así que ya usted se imagina cómo estaba yo en esa encrucijada ¿verdad? me suben a cuarto y esa noche sucedió algo muy lindo y es yo le llamo el poder de la oración ¿cuántos aquí creen en el poder de la oración? que verdaderamente creen en el poder de la oración que saben que cuando uno o más no tiene que ser una multitud uno o más se unen en común acuerdo esa oración llega a los cielos llega y mueve a Dios y mientras Dios siga sentado en el trono los milagros van a seguir sucediendo las oraciones van a seguir subiendo y cosas grandes van a seguir sucediendo yo recuerdo que estaba sentada en el borde de la cama otra vez agarrándome la cabeza tratando de encontrar alivio a ese dolor y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia yo estaba llorando desconsoladamente y en eso entra a mi habitación un hombre que se identifica como un capellán y yo he aprendido que los capellanes en los hospitales son ángeles también que el Señor tiene allí verdad todavía yo recuerdo la oración que hizo aquel hombre aquel hombre entró y me preguntó ¿qué te pasa? ¿quieres que ore por ti? yo soy cristiana ¿cómo le voy a decir que no a una oración? y aunque yo llevaba rato orando yo pensé rápido yo dije bueno mi oración junto con la de él tiene que pasar algo tiene que llegar alivio todavía yo recuerdo aquella oración porque aquella oración trajo alivio inmediato aquel dolor de cabeza que me estaba atormentando y por fin pude descansar después de muchos días y el Señor todo lo sabe mis hermanos Dios sabía el proceso que yo iba a pasar de allí en adelante y decidió darme alivio esa noche para que yo pudiera descansar amén aleluya el próximo día temprano en la mañana me dicen que por fin encontraron la razón la causa de mi dolor de cabeza pero no me dijeron nada más solamente eso pregúnteme me dijeron no tranquila ya encontramos lo que te está causando el dolor de cabeza pero te vamos a mandar te vamos a trasladar a un hospital que es especializado en tu caso y una vez más me montan en ambulancia me trasladan a un nuevo hospital pero todavía sin un diagnóstico aleluya una vez que llego a ese hospital inmediatamente me acomodan en el cuarto y allí llega un neurocirujano hermanos cuando él se identifica como neurocirujano que viene a la mente cirugía que yo ni estaba pensando que a mí me iban a hacer una cirugía y él llega y me dice tengo tu diagnóstico un aneurisma cerebral hermanos yo nunca en mi vida había escuchado esa enfermedad nunca yo dije que yo tengo un aneurisma cerebral que es eso y él me explica que un aneurisma cerebral es un tumor en los vasos sanguíneos del cerebro yo tenía un tumor en el cerebro y no lo sabía hacía más de un año que tenía ese tumor allí mientras el médico nos hablaba yo miro su bata y yo veo que aquí dice intensive care y allí yo me di cuenta que estoy en cuidados intensivos no me habían dicho nada ahí es que yo me doy cuenta cuán delicada yo estaba ahí es que yo me di cuenta que mi vida estaba en riesgo el médico nos explica que el tipo de tumor que yo tenía normalmente podía crecer lo máximo hasta 2.5 centímetros y ya cuando llegaba a ese nivel de 2.5 centímetros ya era operable y ya la vida de la persona estaba en riesgo y yo como toda puertorriqueña averiguar le digo al doctor ¿y cuánto mide mi tumor? después yo decía ¿para qué? yo pregunté me dice tranquila lo único que te puedo decir es que tu tumor ya sobrepasó los 6 centímetros o sea vuelvo para atrás y les explico lo máximo que ese tipo de tumor podía crecer era un 2.5 sin que representara riesgo para la vida humana y mi tumor sobrepasaba los 6 centímetros nos explicó que había dos tipos de cirugía me dijo te puedo operar por la boca abrirte por la boca o te puedo abrir por la cabeza pero te voy a dar a escoger a ti a tu esposo que lo hablen y ustedes decidan qué tipo de cirugía tú quieres me dijo también te operan 48 horas dos días pero le dijo algo a mi esposo que a mí me movió el piso le dijo a mi esposo si ella tiene familiares fuera de los Estados Unidos que ella desee ver dígale que vengan para que estén con ella porque la cirugía que le vamos a hacer es una cirugía muy delicada hermano ya yo me estaba asustando porque que te digan trae a tu mamá trae a tu papá mi mamá y mi papá estaban en Puerto Rico para que los veas para que estén con ella yo decía algo como que no me están diciendo y le dijo a mi esposo lo siguiente le dijo ella tiene solamente un 40% de posibilidad de sobrevivir de sobrevivir esta cirugía y yo hoy día pienso ni tan siquiera me dio un 50-50 como decimos ¿verdad? no me dio ni un 50 tenía menos de la mitad de posibilidad de sobrevivir aquella cirugía que me iban a hacer recuerdo que el médico mi esposo llamó a mis papás ellos vendrían en los próximos días el médico se retira y mientras mi esposo mi hijo y yo comenzamos a hablar acerca de toda esa información que nos habían dado acerca de qué cirugía ¿verdad? yo deseaba que me hicieran siento una terrible explosión en la parte de atrás de mi cabeza yo lo comparo no sé si usted sabe lo que es una implosión cuando le ponen explosivos a los a los buildings grandes en la parte de abajo y los explotan y los buildings caen esa misma sensación yo sentí en mi cabeza recuerdo que yo me agarré la cabeza grité fuertemente y le dije a mi esposo y a mi hijo pequeño algo explotó dentro de mi cabeza hermanos inmediatamente sucedió esa explosión yo comencé a debilitarme y empecé a sentir como que unos chorros calientes comenzaron a bajar por dentro de mi cerebro lo último que yo recuerdo de ese momento es la voz de mi pequeño hijo que en aquel entonces tenía ocho años que le decía a mi esposo papi, papi mamita se está muriendo le decía papi, papi mamita se está muriendo mira las máquinas se están yendo a cero y así hasta que dejé de escucharlo entraron las enfermeras los sacaron afuera del cuarto y se llenó mi habitación de médicos pero ya era tarde porque ya mi esposo y mi hijo habían presenciado mi muerte las máquinas se habían ido a cero y lo único que se escuchaba en aquella habitación era el pi de la máquina indicando que yo había muerto no respiraba no respondía mis ojos habían cerrado mi corazón había parado de latir y yo le voy a pedir a mi esposo que pase un momentito no me digas que no sea obediente dos minutitos mi amor yo había sufrido un derrame celebrar aquel tumor se había roto y había causado un derrame celebrar y mando a llamar a mi esposo porque aunque ustedes no lo crean hermano después de allí uno no vuelve a ser igual a veces se me olvida que él es mi esposo mentira pero si al principio olvidaba que él era mi esposo olvidaba que tenía dos hijos pero quiero que sea él el que les diga a ustedes lo siguiente que sucedió bueno Dios les bendiga voy a ser breve y soy obediente porque yo estuve aquí el día de las madres y yo vi lo que hablaron los caballeros aquí de sus esposas soy obediente también a mi ayuda idónea este recuerdo que cuando nos sacaron de aquella habitación este con mi hijo pequeño mi otro hijo que hoy no nos acompañó caí de rodillas caí de rodillas la parte de afuera de la habitación porque apenas hacían cinco meses me habían asesinado a mi hija en Puerto Rico una serie de acontecimientos que habían pasado en nuestras vidas donde Dios me había advertido me decía vienen tormentas prepárate yo había estado preparándome con mucho ayuno y oración y pasé muchas cosas imagínense ir a Puerto Rico enterrar a mi hija porque me la habían asesinado de 21 añitos cuando veo lo que sucedió salgo caigo de rodillas y solamente le decía al Señor pero sin palabras sino dentro de mí le decía Señor no por favor no te llevaste allí ni no te lleves a mi esposa y mi nene pequeño abrazado a mí me decía papi que pasó se murió mamita también se murió y yo no le podía responder lo abrazaba y solamente clamaba a Dios clamaba a Dios diciendo Señor no por favor devuélvemela devuélvemela pero yo sabía lo que yo había visto estuve ahí largo rato y recuerdo que vino una enfermera y me dijo Señor levántese su esposa está respirando cuando me dijo así yo no yo no encontraba ni cómo levantarme pero sí me dijo su esposa está respirando levántese y me llevó a un lugar donde me senté porque con ella estaban bregando ahí adentro Dios bendiga a mi esposo levántese su esposa está respirando y yo no sé si usted se ha dado cuenta pero esto no fue un solo milagro desde el principio de mi proceso Dios estaba haciendo milagros levántese su esposa está respirando cuando él había dejado a su esposa muerta en aquella camilla o sea qué más que eso levantar a alguien de la muerte habrá algo imposible para Dios habrá algo que Dios no pueda hacer habrá un cáncer que él no pueda sanar habrá un dolor de muelas que él no pueda aliviar habrá una presión arterial que él no pueda regular no hay nada imposible me levantó de la muerte solito mire el médico me dijo a mí que una vez que sucedió todo esto ellos empezaron rápido a preparar el equipo para poder revivirme y él dice que sin tocarme no fue la ciencia sin tocarme comencé a respirar luego de minutos muerta sin tocarme Dios puso aliento de vida aliento de vida aliento de vida en mí aleluya me devolvió la vida por la gracia de Dios me pudieron estabilizar y luego de una hora los mandaron a ellos dos nuevamente a entrar al cuarto y el médico le dice ya no puedo esperar 48 horas para operarla tengo que operarla ya tengo que operarla de emergencia ella está demasiado delicada la ruptura de la neurisma causó mucho daño en su cerebro incluso la sangre del derrame se fue al corazón el corazón también se afectó tiene hemorragia perdió la visión de su ojo derecho me quedé ciega del ojo derecho incluso el ojo derecho se cerró perdió la movilidad de todo su lado derecho completamente mi lado derecho murió luego del derrame cerebral y ustedes saben que eso suele suceder ya no me iban a dar la oportunidad de decidir qué cirugía queríamos ya me iban a abrir la cabeza mi esposo estaba que se negaba a esa cirugía decía cómo te van a abrir la cabeza te van a cortar el pelo yo tenía un pelo precioso pero estoy viva el pelo es lo de menos luego del derrame el panorama cambió a él le habían dado le habían dicho que yo tenía un 40% de posibilidad de sobrevivir pero el doctor le dijo ahora la cosa cambió ahora solamente te puedo dar la esperanza de un 10% y yo hoy en día digo qué es un 10% eso es para no decirle se va a morir un 10% es prácticamente nada pero Dios tenía otros planes amén le dijo también y si sobrevive un 10% y si sobrevive ella va a quedar en estado vegetativo va a quedar parapléjica o sea no va a poder hablar no va a poder caminar y no va a poder reconocer a las personas que ella ama la cirugía va a durar 16 horas mi esposo me dijo que en ese momento él le pidió a la enfermera que le tradujera algo al doctor y escuchen esto quiero que escuchen esto bien yo vengo a impartirte fe a ti que has perdido tu fe porque tu fe va menguando mi esposo le dice a ella tradúzcale esto al doctor dígale que nosotros somos cristianos que yo voy a estar orando y que él no va a estar solo que el espíritu santo de Dios va a estar operando con él eso es lo que hacemos nosotros los cristianos cuando llega la aflicción cuando llega la crisis primeramente decimos quienes somos somos cristianos somos cristianos porque yo no me avergüenzo él no se avergonzó de mí me levantó de los muertos como me voy a avergonzar yo el de él somos cristianos es lo primero que tenemos que hacer y saber que no estamos solos que él está con nosotros pero usted sabe cuál fue la respuesta de ese médico la verdad que tenía que tener pantalones como uno dice usted sabe que él respondió él se detuvo y le dijo a la enfermera dígale a él que si alguien lo va a hacer va a ser la ciencia si alguien lo va a hacer va a ser la ciencia estaba negando al dios de la ciencia estaba dándole el poder y la autoridad a la ciencia inmediatamente comenzaron a prepararme para la cirugía y recuerdo que me llevaron a un cuarto y allí estaba el anestesiólogo y el anestesiólogo le dice a mi esposo y a mi hijo pequeño le dice despídanse de ella déle un beso me la tengo que llevar y no sé cómo explicarle lo siguiente yo estaba completamente segura que iba a morir completamente segura y en mi mente lo que pensé sí denme un beso porque va a ser el último beso que me den en vida el próximo beso que me den va a ser en un ataúd ese fue mi pensamiento ellos me dieron un beso se despidieron camino a la sala de operaciones comencé yo a hablar con Dios y yo le dije lo siguiente a Dios y aquí voy nuevamente a hacer énfasis en el poder de la oración en el poder de una mujer que ora en el poder de un hombre que ora en el poder de un joven que ora en el poder de un líder que ora en el poder de un pastor que ora yo le dije señor yo estoy lista para irme contigo yo sé que llegó mi momento pero y mis hijos los que tú me diste que va a pasar con ellos quien los va a cuidar tú me los diste a mí me los encargaste a mí están pequeños todavía me necesitan señor yo estoy lista para irme contigo pero te pido que tengas un poquito de misericordia señor por ellos ni mi esposo los va a cuidar como yo ni mi mamá ni mi suegra los va a cuidar como yo si a ti te place señor escucharme dame vida y no me dejes morir el poder de la oración aleluya la cirugía duró solamente ocho horas de dieciséis horas seguimos viendo los milagros del señor estando en recovery abrí mis ojos y estaba desorientada no sabía si estaba viva o si estaba muerta aquel lugar era todo blanco pero de momento aparece aquella mujer y yo le pregunto ¿dónde estoy? yo estoy viva y ella me contesta con otra pregunta me dice tú estás hablando y sale corriendo y me dejó allí y viene de regreso con el médico que me operó el neurocirujano comienza a hacerme preguntas y yo a contestarlas y de momento se me acerca y me tapa el ojo izquierdo me dice ¿me ves? y yo le contesto sí hermano yo no sabía ni que estaba pasando porque me estaban haciendo tantas todavía yo no había entrado en cuenta continuaron llegando médicos se corrió el rumor en aquella sala de que algo allí estaba sucediendo de momento el médico toca mi mano y toca mi pie y yo comienzo a moverle los dedos comienzo suavemente a moverle la mano y a moverle el pie ¿recuerdan que les dije? el lado derecho se había muerto y no había marcha atrás así le dijo a mi esposo ya su lado derecho se murió ya está ciega de su ojo derecho pero después de la cirugía yo podía ver al médico podía reconocerlo porque él me preguntó ¿quién soy yo? yo le dije Dr. Billow con nombre y apellido con título y apellido aleluya quiero pedirle que pongan la próxima foto esa soy yo porque les traje evidencia esa soy yo ahí ustedes ven tengo la cabeza vendada todos los cables que tenía puede pasar la próxima foto ese es mi cuello próxima foto allí estoy yo aleluya lo dejamos allí por un momentito me llevan a mi cuarto allí en cuidados intensivos y llega el momento que mi neurocirujano me visita por primera vez y me dice ¿sabes a qué vengo? y yo decía no sé si será darme de alta me dice cuando entré en tu cabeza el aneurisma no solo era gigante sino que había desarrollado un tipo de raíz y se había adherido al cerebro tuvimos que remover mucho rellenar todas esas áreas y hacer un clipaje en estos momentos yo tengo un clip de titanio en mi cabeza y me dice lo que yo encontré ahí no es para que tú estuvieras viva y una vez más me dijo ¿sabes a qué vengo? ay aquí ustedes no saben a qué fue mi hospital vengo a darle las gracias a tu Dios por haber usado mis manos en ti vengo a darle las gracias a tu Dios por haber usado mis manos en ti el médico que dijo que iba a ser la ciencia que no lo iba a hacer el Dios de la ciencia tuvo que reconocer tuvo que reconocer que verdaderamente aquella oración que hizo mi esposo que lo que mi esposo le dijo que el Espíritu Santo de Dios iba a estar allí que él no iba a estar solo aquel médico tuvo que reconocer tuvo que reconocer aquel médico había dicho que no había explicación médica no la hay yo tengo la explicación vamos a pasar las próximas fotos allí llegó mi mamá todavía vendada allí me quitaron los vendajes la del lado de allá es cuando abrí mis ojos pueden ver que ambos ojos están abiertos y le voy a pedir que tengan discreción porque la imagen con los niños ¿verdad? viene una imagen un poquito fuerte son los papás deciden pasamos a la próxima 66 puntos 66 puntos y un pastor me dijo Milka tienen los 66 libros de la Biblia en la cabeza y yo wow wow y les voy a decir algo parece chistoso pero yo soy mala para memorizar yo soy un desastre y mi esposo me dice que una vez desperté de la cirugía cada vez que yo abría los ojos despertaba recitando él dice que versos ¿cómo es? versículos completos completos de memoria ahí están los 66 libros de la Biblia yo le busco explicación yo le busco explicación aleluya no hay explicación médica al igual que él cada uno de los médicos que durante todos estos años me siguen atendiendo se siguen sorprendiendo cada vez que ven mi expediente médico porque dicen no puede ser es que no puede ser inclusive una vez una doctora me dijo ven acá a Neurisma y yo le dije ¿sabe qué doctora? si usted me va a cambiar el nombre dígame milagro no me diga Neurisma llámeme milagro porque yo soy un milagro de Dios y le voy a decir algo me he encontrado en el camino muchos médicos sobre todo médicos hindú que han tenido que reconocer que ha sido Dios el que metió su mano aleluya lo han tenido que reconocer y yo le digo al Señor y voy a parecer loca yo le doy gracias a Dios por ese proceso que yo pasé porque le digo Señor si yo tuve que pasar ese proceso para que todos estos médicos aceptaran quien tú eres y que todavía tú haces milagros pues gloria a Dios por el proceso que yo pasé aleluya y voy a coger un poquito de velocidad ya son las 10 y 15 aleluya todos estos médicos han tenido que aceptar que hay un Dios que hace milagros Dios sigue haciendo milagros aleluya estuve alrededor de tres meses en el hospital recuperándome y durante mi recuperación la mayoría del tiempo me tenían sedada me tenían dormida y con los ojos vendados una tarde recuerdo que desperté y había dos personas sosteniéndome las manos allí en la camilla del hospital y pregunté ¿quién está aquí? y una tía mía que me estaba cuidando me dijo soy yo mamita ¿necesitas algo? le dije no Titi pero ¿quién más está aquí? me dice no solamente estamos tú y yo yo dije eso es que vino alguien de Puerto Rico a verme y me quieren dar la sorpresa entonces empecé a mover la cabeza para que la toalla que tenía en los ojos se cayera y mi hermano cuando esa toalla se cayó que yo miré a ambos lados allí había dos ángeles con túnicas blancas resplandecientes sosteniendo mis manos y luego yo le conté a mi esposo yo fui nacida y criada en el evangelio y había escuchado ¿verdad? de muchas personas que habían tenido experiencia con ángeles pero yo decía los ángeles están allá en el cielo eso son cosas de la gente que se imaginan y la emoción todo mi hermano Dios está con nosotros en nuestras aflicciones y envía ángeles alrededor de sus hijos para que nos den paz para que nos den tranquilidad para que nos sostenga así que no lo dudes no lo dudes aleluya de oídas lo había oído pero mis ojos le habían visto ahora si yo te puedo predicar con convicción y con certeza de que el Dios que yo le sirvo es un Dios que hace milagros aleluya es un Dios sanador y no hay quien me diga a mí lo contrario nadie me lo puede refutar porque yo lo viví porque esa fue mi experiencia aleluya pero no solamente eso sino que pude escuchar la voz de Dios que me dijo yo soy el que te sostiene yo soy el que te sostiene y hoy en día estoy parada en este altar pero no es con mi fuerza Él es el que me sostiene aleluya Él es el que me permitió volver a hablar y ahora no hay quien me calle mi esposo dice que va a demandar a los médicos porque le dijeron que yo no iba a volver a hablar y ahora me tienen que mandar a callar aleluya y me tienen que mandar a callar porque es que yo donde quiera que voy tengo que testificar en las pilas de Walmart allí en Publix a veces Él me dice Mirka bájate rápido vete compre la leche pero por favor no testifique y yo le digo no, no mi amor me voy a bajar rapidito y no voy a testificar ay Señor perdóname porque le miento me bajo y busco y encuentro siempre a alguien a quien decirle tú le sirves al Señor yo le sirvo a un Dios que hace milagros yo le sirvo a un Dios que restaura matrimonios yo le sirvo a un Dios que trae los hijos de vuelta a la casa yo le sirvo a un Dios que pone en orden tus finanzas y llego al carro y me dice estabas testificando verdad y yo pues mi amor perdón me dice está bien está bien ni modo ya tengo que aprender a vivir con esto aleluya la misma semana que me operaron operaron a dos pacientes más una muchacha de 25 años y un señor adulto de 60 tristemente fallecieron sigo viendo el milagro aleluya por fin me dan de alta duré tres meses solamente en silla de ruedas aleluya y tuvieron que enseñarme todo como si hubiese nacido de nuevo pero si verdaderamente nací de nuevo mi esposo me tuvo que enseñar a comer a bañarme a caminar hasta dar la curva porque caminaba derecho y me decían que cogiera para allá y no sabía él me tuvo que enseñar a dar la curva cuando él se casó conmigo dijo en las buenas y en las malas dijo en la salud y dijo en la enfermedad y le ha tocado en las malas y le ha tocado en la enfermedad pero también en las buenas y en la salud aleluya quiero que pasemos el resto de fotos ahí estoy en mi casa recuperándome me están ven dando comida peinándome tres meses solamente en sillón de ruedas tres meses luego de la cirugía ya ahí de seguido tengo que seguir haciendo mi estudio y ese es mi doctor y les voy a decir esto un año después tuve que ir para que me entraran al celebro entran por aquí él aceptó al señor le sirve al señor le sirve al señor ahora imagínense que poderoso que ese hombre le sirve al señor cada vez que él vaya a tener una intervención yo estoy segura que va a elevar oración al cielo sabiendo que puede ocurrir un milagro aleluya yo soy un milagro de Dios de oída lo había oído pero ahora mis ojos le han visto ya me apagaron las luces y ya a mí me dijeron que cuando apagan las luces estamos en la recta final así que yo quiero en esta hora hacer dos llamados rapidito el número uno si hay alguien en este lugar que sea apartado del señor o siente que se ha enfriado un poquito y quiere reconciliarse con el señor este es el día no te vayas de este lugar sin haber reconocido que Dios es el Dios de tu vida tu salvador si hay alguien que no le ha conocido también le hacemos el llamado y quiero también hacer un tercer llamado porque yo vine a impartirte fe si hay alguien en este lugar que tiene algún diagnóstico sea cual sea aleluya y tiene la fe y entiende que hoy Dios puede hacer algo pase al altar aquí están los pastores van a orar por usted junto conmigo voy a unir mi fe a la tuya en esta mañana y yo sé que Dios va a hacer aleluya cáncer alta presión diabetes dolor de muela dolor en los huesos artritis vientres estériles aleluya incluso Dios puede sanar matrimonios heridos aleluya puede sanar interiores que están rotos aleluya relaciones con los hijos Dios las puede sanar aleluya tus finanzas todo 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 para Dios no hay nada absolutamente nada que sea imposible aleluya yo he experimentado a Dios de tantas formas en mi vida y les voy a decir algo más luego de dos años me dicen que tengo dos aneurismas más en el cerebro yo no tengo miedo aleluya porque había dos ángeles allí al lado de mi cama que me dijeron aleluya yo soy el que te sostiene aleluya uno de los aneurismas desapareció solito este tipo de tumor no tiende a desaparecer tiende a crecer uno desapareció y el otro se está reduciendo aleluya y a veces molesta claro que sí porque el Señor me acuerda me acuerda cada vez que ese tumor molesta el Señor me acuerda que me sanó aleluya vamos a orar le pido a los pastores de la casa aleluya que pasen aleluya y me ayuden a orar aleluya por estas personas aleluya que han pasado al altar porque reconocen que Dios es un Dios sanador reconocen que para Él no hay imposibles reconoce que el tiempo de los milagros no ha pasado aleluya los que puedan de ustedes y puedan ponerse la mano en el área afectada sea su cabeza los que puedan aleluya háganlo háganlo y vamos a orar iglesia póngase de pie aleluya iglesia póngase de pie levante sus manos vamos a cerrar nuestros ojos aleluya y vamos a orar por cada uno de los hermanos que están aquí en el altar aleluya que necesitan un milagro urgente en sus vidas aleluya que han pasado al altar reconociendo aleluya que Dios está aquí que el león de Judá está paseándose en este lugar aleluya padres celestiales Señor Jesús Espíritu Santo te doy gracias mi Dios te doy gracias por este privilegio que tú me has dado de poder traer mi testimonio Señor no he sido yo sino tu Padre Celestial yo he traído lo que tú me has dado mi Señor aleluya mira cada hermano que ha pasado a este altar reconociendo tu poderío reconociendo tu soberanía mi Señor aleluya yo te pido en esta hora Señor que tú hagas milagro Padre Celestial aleluya que tú sanes que tú hagas prodigios que tú alivies Señor aleluya Señor ellos tienen fe en ti Señor aleluya en el Dios de la ciencia aleluya en el Dios que me levantó a mí de los puertos aleluya que me devolvió la vida que me dio aliento de vida aleluya ellos están ellos están reconociendo aleluya que sin ti no pueden aleluya que solos no pueden que te necesitan mi Señor aleluya gloríficate poderosamente mi Señor en cada uno de ellos Padre Celestial yo quiero escuchar que hoy tú hiciste algo Señor yo quiero escuchar el testimonio Padre Celestial yo quiero Padre Celestial y necesito saber que tú te has glorificado mi Señor aleluya iglesia vamos a adorar al Señor vamos a adorar al Señor aleluya 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 aleluya